Lo primero que veníamos haciendo era analizar los códigos de operaciones de cambio, la autorización que se otorga el COC a través de los códigos de operación de cambio. Miramos la cantidad de operaciones que teníamos en el mes de enero, en el mes de febrero del 2012 y las comparamos con las operaciones que estamos teniendo de las distintas financieras, bancos, que envían en particular a través de un código al Banco Central, que es el código 662, que es el dinero que se gira para cancelar operaciones de viajes y turismo. Y la verdad que en el mes de enero del año pasado se operaba en el orden de las 3.800 operaciones, en el mes de febrero del año pasado estábamos en el orden de las 3.300 operaciones. Y en el mes de enero, y lo que fue el mes de febrero, estuvimos en enero con 11.000 operaciones, y en el mes de febrero con 9.431 operaciones. Analizando caso por caso y llevando adelante una tarea plana de fiscalización, hay en particular una compañía que envía el 42,1% de estas operaciones. Y no es un banco. En el análisis particular de los que operan con esta compañía, advertimos que el porcentaje más alto es utilización de este código, del 662 giro de divisas al exterior para pago de viajes y turismos. También trabajan otros códigos, por ejemplo el código 627. Y ahí cuando vemos, en el 627 se trata de marcas y patentes, es un 20%. Los únicos clientes que tienen son cuatro bingos. Cuatro bingos. Y también opera el otro código de autorizaciones de pagos al exterior, vinculada en particularmente a las operaciones relacionadas con el fútbol profesional, pago de transferencia de jugadores. A lo largo del año 2012, la AFI llevó adelante retenciones por 645 millones de pesos en 143.479 casos de operaciones realizadas con tarjeta de crédito. Estos montos, digamos, acumulados o computados por empleados en su declaración jurada anual, que tenían que presentar el 752 al 31 de enero, solo se tomaron 55 millones de pesos. En unos 25.525 casos. Solo, es decir, se computaron el 8,52%. Entonces decimos, estamos analizando qué pasó con el resto. Ahora, dimos el mecanismo y solo hubo 1.564 personas que pidieron, hacían un 0,3% del total, por 1.968.000 pesos. Están en trámite en la mayoría de los casos cuando corresponde ser estadio volviendo. Por el otro lado, también esto lo estamos cruzando. Estamos realizando un cruce fuerte y sistemático en función de la gente que viajó al exterior, el cruce con migraciones, que no solicitó compra de moneda extranjera, que en muchos casos se da porque no hace falta, o cuenta con alguna moneda extranjera porque la tenían en su declaración, o porque recibieron un viático, por distintos motivos, o porque usaron la tarjeta de crédito. Bueno, tomamos en cuenta los que consumieron con tarjeta de crédito y en primer lugar estamos mirando quiénes no nos han solicitado la devolución y haciendo un cruce llano para evaluar si efectivamente viajó o no, porque ustedes saben que el solo hecho de consumir un producto que se le facture en dólares genera la retención que se practica a cuenta de ganancias. Entonces estamos diferenciando el que salió, el que está comprando quizás un producto por internet. Y estamos tratando de determinar de una manera categórica la compatibilidad fiscal. Es decir, lo que nos interesa a nosotros es que quien exteriorizó una actividad, quien exteriorizó de alguna forma una capacidad económica, eso sea compatible con las declaraciones juradas que presentan ante la AFIP. En los últimos días han salido informes de la AFIP que ha controlado un montón de sectores, los restaurantes, hotelería, todos los sectores de economía son motivos a control y en particular con el sector agropecuario es un control de stock, que lo practicamos en función de las mismas declaraciones que presentan. Cuando uno le presenta una declaración, como el sistema impositivo argentino es de otra declaración, nos dicen, tenemos tanto, la facultad de la AFIP es ir a corroborar, la facultad y la obligación, que no es tarea simpática, pero es la tarea que hay que hacer, alguien la tiene que hacer, ir a corroborar que lo que declararon coincida con la realidad.